En la entidad veracruzana se está avanzando en materia de seguridad y aunque hay sucesos como el que se registró en el puerto de Veracruz el pasado domingo la realidad es que son eventos aislados que están atendiendo a las autoridades afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Desarrollo de la Vivienda, Rodolfo Alcántara Hace unos días tuvimos ahí una reunión con el secretario de seguridad y obviamente él está muy comprometido a que la paz en Veracruz se siga manteniendo como les decía las estadísticas que ellos nos mostraron dice que en temas de lo que es delincuencia todo viene a la baja a pesar de los detalles que ha pasado como hace unas semanas el tema del accidente con el niño lo que sucedió ayer, son temas aislados que no quiere decir que Veracruz esté en una situación de inseguridad total Destacó que tanto se ha trabajado en materia de seguridad que la iniciativa privada está interesada en seguir invirtiendo en Veracruz Pues hasta el momento no ha habido ninguna manifestación de algunos de los socios que digan oye sabes que no, como que me frena a invertir, al contrario hemos tenido acercamiento de gente nueva que quiere invertir, que siguen apostando por el negocio de la inversión no nada más en el tema de vivienda sino en muchos otros rubros entonces yo creo que Veracruz va de alguna manera para adelante Rodolfo Alcántara dijo que en Veracruz ya no son los tiempos en los cuales múltiples negocios tenían que cerrar por la inseguridad por el contrario, se está avanzando en la materia y lo bueno que se está haciendo se debe de señalar Abraham Nazar, RTV, más noticias ¡Gracias!